Bueno y seguimos ahora con otra información, pertenecían a una misma familia, las cuatro personas, entre estos una niña, que resultaron muertas durante un accidente de tránsito ocurrido en la carretera municipal Nagua, San Francisco de Macorís, en la comunidad El Bombillo, municipio Villarriba, cuando la yipeta en la que iban se volcó en la referida vía. Se trata de la pareja de esposos Francisco Alberto Núñez Liriano y Kinermi Tiburcio Abreu, así como su hija de cuatro años de edad, Fanny Núñez Tiburcio y Anselmo Tiburcio Abreu, de 55 años. Las víctimas que regresaban de una playa de la zona durante el trágico hecho resultaron heridas otras cuatro personas que iban a bordo del mismo vehículo en que se transportaban. En otro orden, tras una acalorada discusión en la comunidad Duey, en Cotuí, resultó muerto Eligio García, de 62 años de edad, a manos del primer teniente de Félix Portalatín Sánchez. En lo que va de año en la provincia Sánchez, han ocurrido un número de víctimas durante los fines de semana y se ha duplicado esta cifra en comparación al pasado año 2017.